Esta semana la ley Hinspeter, que busca sancionar a los encapuchados y a los responsables de los desórdenes públicos, volvió al debate. El ministro del Interior llamó a aprobar esta iniciativa legal tras la marcha estudiantil del jueves. Por su parte, la concertación critica el proyecto de ley. Para ahondar en este tema, nos acompaña Gloria Requena, directora de la ONG Activa y jefa de la División de Seguridad Pública en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Bienvenida a CNN Chile. Gloria, el ministro Hinspeter ha puesto bastante énfasis en esta ley como una reacción necesaria para evitar estos desmanes, pero también como una manera de enfrentar de distinta manera los delitos en un sentido bastante más amplio. ¿Concuerdas con este foco? No, la verdad es que no. Yo creo que el ministro Hinspeter se vuelve a equivocar en la forma de enfrentar las políticas públicas. La verdad es que no está entendiendo el problema de fondo y lo que está haciendo es generar un nuevo problema a través de una legislación que va a ser ineficiente y una legislación que criminaliza el movimiento social y que además es un grave atentado a las libertades personales y también un atentado contra el derecho de propiedad. O sea, desde el punto que uno la mire, es una muy mala legislación. Pero él dice que no es una ley en contra de las expresiones públicas, sino de los delitos que se cometen aprovechando esas manifestaciones públicas como los que vimos el jueves pasado. Para eso están los delitos tradicionales del código penal. Está el delito de robo, de hurto, de lesiones, etc. No requiere una nueva legislación para eso. Él está generando tipos penales en los cuales ni siquiera se identifica si yo soy actor del delito o no, sino que basta que yo haya participado en la actividad para que se presuma que yo soy culpable del delito. Y además, sí, tenía mi rostro tapado, que puede muchas veces un estudiante tapársela porque las lacrimógenas, etc. El otro lo puede entender como que me estoy encapuchando y puedo terminar purgando cinco años de cárcel. O sea, la verdad que es una irracionalidad total lo que se está proponiendo. Entonces, ¿cómo, digamos, castigamos estos delitos que se producen y que muchas veces terminan impunes? Porque a raíz de las marchas del jueves hubo más de 400 detenidos a nivel nacional y solo uno quedó en prisión preventiva. Bueno, esa es la mejor demostración de que las políticas que el ministro viene desarrollando son las equivocadas. Hemos llenado a la ciudad de Santiago de cámaras. Por lo tanto, demuestra que las cámaras no son efectivas. Porque significa que si uno solo le pudimos comprobar los hechos, significa que las cámaras no están funcionando. Hoy día, las políticas que se están adoptando, que son de mayor criminalización, mayor condena, no van a generar ningún cambio conductual. El que comete un delito no piensa que va a caer preso. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo hoy día es generar más violencia y generar además algo que es tremendo y que viola los derechos humanos de las personas. Que alguien que no esté cometiendo un delito a través de esta ley pueda hacer que sea condenado presumiéndole algo que no ha hecho. Porque el tipo penal así lo va a establecer. Eso desde una perspectiva más amplia. Pero quería centrarme en particular en estos delitos o actos vandálicos que se producen en paralelo a la marcha. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Está fallando la aplicación de la ley? ¿Está fallando la actualidad policial? ¿Está fallando las autoridades políticas? A ver, las autoridades políticas han fallado hace mucho rato. ¿Qué tiene que ver con hacer diseño y entender por qué la gente está en las calles? Ocuparse de las causas y no solamente de las consecuencias de los hechos delictuales. Hoy día, si nosotros hubiésemos atendido a lo que los estudiantes durante años nos vienen diciendo y hubiésemos generado condiciones para el tema, hoy día no tendríamos semana por medio, cada dos semanas, los estudiantes llenando las calles. Y el lumpen aprovechándose de ese espacio para generar ilícitos, aprovechando que hay mucha gente en las calles. Pero lo mismo que ocurre en una marcha puede ocurrir en un recital, puede ocurrir en cualquier otra actividad en la cual hay grandes aglomeraciones de público. Por lo tanto, lo que aquí necesitamos es aplicar en estricto la ley. La ley que ya está. No necesitamos nuevas figuras penales. Y eso significa hoy día que el ministro Jim Speter, si de verdad le interesa que terminemos con la violencia, entonces hoy día fortalezca lo que tiene que fortalecer. Hoy día el presupuesto de los fiscales es absolutamente miserable. Hoy día la dotación policial está sobreexigida en función de los distintos requerimientos que tiene. Hoy día nos falta más personal policial, pero orientado no a la calle, sino que a labores de inteligencia que permitan conectar las personas que cometen delito con los hechos delictuales. ¿Cuál es la evaluación que haces tú del manejo que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera en materia de seguridad pública, Gloria? Yo creo que buena voluntad hay. Yo creo que nadie puede pensar que el ministro del Interior o el presidente no tienen la voluntad de querer hacerlo. Pero está muy claro que no han entendido cómo se enfoca el problema. Y hoy día lo que tenemos, lamentablemente, son más delitos. Las formas en que han abordado las situaciones penales han generado que hoy día tengamos más delincuentes, más violencia y más descontrol. Entonces ya debería haber entendido, a mitad del mandato, que no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Quizás hay que pensar ya en un cambio en el equipo. ¿Su discrepancia entonces no está en el detalle de esta ley, sino que en el foco que se está poniendo? O sea, la ley en el fondo es muy mala. Acá no es, y le quiero aclarar a los parlamentarios, ojalá se me puedan escuchar y ojalá nosotros vamos a pedirle a la comisión ser escuchada como ONG. Hoy día el problema no está en general indicaciones a la ley. Es como si un edificio que no tuviera cimiento, que estuviera mal hecho y le pusiera parche o una viga por el lado para sustentarlo. Si el edificio está mal construido, lo que hay que hacer es cambiar de ley. Y en este caso hay que hacer una nueva legislación y esta no puede salir a la luz. Esta legislación está plagada de errores, está plagada de trampas, que lo único que van a lograr es que el ciudadano común, que no ha tenido arte ni parte, termine siendo condenado en función de un tipo penal muy abierto, que hoy día criminaliza al movimiento social. Estamos hablando aquí de soluciones que son de largo plazo también. ¿Dónde crees tú que debe estar el foco para afrontar un tema que es sumamente delicado? Bueno, acá hay un tema. Quien delinque no piensa que va a ser condenado. Esa es la primera cosa. Entonces yo tengo que entender dónde está la verdadera puerta que abre, digamos, el delito. Yo solamente quiero mostrar una lámina acá, así que me puede enfocar la imagen. Aquí tenemos un tema reactivo. Si nosotros nos fijamos acá, está el robo con intimidación que puede llegar hasta 20 años de prisión. Y el homicidio simple que llega a 15. Hoy día, a propósito de que cada vez que se ocurre un hecho, los legisladores hacen una nueva ley con más pena, hoy día es más barato matar a una persona que robarse una cartera. Y estas son las grandes discrepancias con las que estamos. ¿Podría mostrarnos de nuevo el detalle, por favor? Y esta ley Hinspeter va en el mismo sentido. El robo con intimidación llega hasta los 20 años. Parte en los 5 años y un día. El homicidio 5 parte en los mismos 5 años y un día, pero solamente llega a los 15 años. Hoy día es más caro robarse algo que matar a una persona. Y eso es parte un poco de lo que inspira a esta ley Hinspeter, en el cual vamos generando penas cada vez más altas frente a los hechos que van aconteciendo. ¿Poco efectivas? Es que el delito no se combate con más pena. El que es el INC no piensa efectivamente que lo van a castigar. Aquí la verdadera puerta giratoria es no entender que en Chile no existe rehabilitación y reinserción. Le puedo poner un sujeto 30 años, pero al cabo de 30 años va a salir a la calle. En algún momento va a salir. En algún minuto va a cumplir la condena. Entonces va a ser peor, no he hecho nada por cambiar su vida, y por lo tanto es más agresivo, más violento y más resentido de lo que era antes. Esa es la verdadera puerta giratoria. Gloria, ¿ustedes tienen contemplado algún tipo de reacción si es que esta ley Hinspeter avanza en el Congreso? Sí. Nosotros, bueno, en primer lugar queremos pedirle a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y queremos pedirle a la Comisión de Seguridad que como ONG nos reciba para hablar de este tema. Y en segundo lugar, si esta ley llega a ver la luz, nosotros creamos que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos deje opinar sobre el particular, porque esta es una ley atentatoria contra las garantías individuales. Aquí se vulneran los principios constitucionales y aquí el individuo pasa a ser un sujeto sospechoso por el solo hecho de manifestarse, por el solo hecho de hacer valer su opinión. Sin duda va a haber un debate profundo aquí a nivel político. También las ONG tienen mucho que decir. Vamos a seguir atentamente este tema, Gloria. Muchas gracias por venir a CNN Chile. Gracias a ti. Bueno, con esta entrevista entonces dejamos hasta aquí esta entrega informativa. Vamos a una breve pausa y volvemos luego con más noticias. Espérenos. Espérenos.